... Seguimos en nuestra casa, acompañados de la profesora Gledis Molina, que hoy nos trae todos sus trabajos espectaculares. Atención a todas las amigas del programa Nuestra Casa, les informamos que ya se encuentra abierta la tienda Rincón Country. Le mando un saludo bien especial a la señora Zoraida y estuve la semana pasada visitándola, estaba ordenando todas las telas, recibiendo las telas y las colecciones nuevas, así que ya pueden pasar a visitarla. Así que bueno, le mando un saludo bien especial y muy pronto nuevamente estará con nosotros aquí en Nuestra Casa. Así que Rincón Country abre sus puertas. Así que tomen notas ya para comunicarse con ella. Les recuerdo el Facebook de El Taller de Sonia, denle clic a Me Gusta y encuentre la información de todos los viajes que tenemos planeados para ustedes. Este día jueves salgo para Anzuategui, para las amigas de Oriente. Voy a estar el viernes en el programa de Mimiluna, Detalles Mágicos, en Anzuategui TV. Voy a estar dictando un curso y el sábado voy a estar con Cortinas y Parciana. Así que nos vamos para Puerto de la Cruz. Ay, qué bueno. Buenísimo. Volvemos al autobús, le digo yo. Ay, Dios, uno nunca sabe, ¿verdad? La vida es un boomerang, así es que... Va y viene. Va y viene. Otra vez con la maleta y la cajita solita de noche. Gracias a Dios. Pero bueno, eso es trabajo y hay que agradecer a Dios. Por supuesto, agradecer a Dios. Agradecer a Dios que siempre nos presentan oportunidades de trabajo. De trabajo, sí. Cuéntenme, mi linda profesora, ¿qué va a ser? Ahora, siempre que me paro aquí en un proyecto de drapeado, les digo lo mismo. Cuando tenemos tela clara, nos podemos dar el lujo de calcar exactamente tal cual. Lo que tengo aquí, lo voy a hacer en la tela. Les repito, con este mismo patrón podemos hacer la almohada y podemos hacer el cojín. Solo que para las almohadas, ya les dije que van a gastar metro y medio de tela, para el cojín gastan un metro. Si quieren hacer dos almohadas, van a gastar dos metros y medio de tela, perdón, tres metros de tela, dos metros de pasacinta, pasamanería. Ya todo eso es al gustico de ustedes, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes quiera. Cuando tenemos la tela oscura, ya también lo he explicado unas cuantas veces, que ya no va a ser la tela sobre el patrón, sino debajo del patrón. Y vamos a marcar con puntitos y vamos a repisar toda la tela, a marcar la tela con lápiz tiza de marcar o lápiz blanco. Cuando vamos a calcar la tela clara, amigas, lápiz de grafito, lápiz de dibujar, no lo marquen tan duro. Yo aquí en el programa me gusta hacértelo fuerte para que logren verlo. Pero cuando nosotros vamos a coser, mientras menos, más clarito esté, mejor. Claro, para que no quede remarcada la tela. Así no se nos va por el otro lado. Entonces, cuando ya nosotros tenemos todo esto marcado, ya ustedes saben que deben poner alfileres para que nada de esto se nos ruede y el trabajo nos quede impecable. Sencillamente retiramos nuestro patrón, fíjense ustedes, yo tengo aquí sobre la mesa el mismo tamaño del patrón. Retiramos el patrón, Sonia me colabora por acá. Retiramos el patrón y nos queda nuestra tela marcada, ¿verdad? Si ustedes quieren, fíjense ustedes que hay diferentes tipos de rasos, como siempre les digo. Este es un raso que no suelta tanto hilo. Entonces, ustedes pueden quemar igual o sencillamente pueden llevar a la máquina y hacer un zigzag. Todo esto se los recomiendo para que trabajen más cómodas, porque es desagradable cuando se nos enredan los hilos en los proyectos que estamos elaborando. Entonces, cuando ustedes ya tienen todo esto marcado, ya yo aquí comencé a bordar uno. Vamos a bordarlo. Nosotros tenemos columnas, amigas. Tenemos unas cuantas columnas. Yo no sé si Sonia, que está aquí cerca de mí. Logra ver. Yo voy a marcarlo acá un poquito más fuerte. Lo voy a marcar más fuerte. Para que las amigas vean. Que tenemos columnas, ¿verdad? Unas van hacia la izquierda y otras van hacia la derecha. A mí en lo personal me gusta trabajar por columnas, Sonia. ¿Por qué? Porque siento que estoy trabajando con más disciplina. O sea, de aquí hasta la punta. Hasta arriba, hasta la punta. Y luego vuelvo de aquí hasta la punta y así cada una de las columnas que tengo. Esto es repetitivo, amigas. En este caso, punto corazoncito, que es el que estoy haciendo. Y siempre les digo el nombre del punto para evitar que pueda traer... Para que identifiquen la guía. Para que la identifiquen. Muchas veces yo traigo varios cojines del mismo color y no saben cómo se llama el punto. Entonces, justo este punto con el que estamos trabajando las colchas y la funda es el punto corazoncito. Tiene columnas, repito, y repetitivo. Nosotros vamos a agarrar de abajo hacia arriba, amigas. La columna hasta que la termino. Por supuesto, amigas. Vamos a trabajar con el hilo lo más parecido posible. Solo estoy cerrando la línea. Solo estoy cerrando la línea, Sonia. No, ni vas para acá, ni vas para allá. No, señor. Solo estoy cerrando la línea. Cerré esa línea ahí y no corté el hilo, Sonia. Ah, bueno. Sigo trabajando con mi hilo acá porque tengo... No sé si se fijan, tengo dos líneas cerca, tengo espacio más largo y vuelvo a tener las dos líneas cerca. Bien. Ya ahora se las voy a remarcar para ver si ustedes logran ver. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo, Sonia. Uno de los dos puntos, no tiemblo el hilo, dejo el hilo a lo que me da el espacio. Entonces, vuelvo a pasar, hago un remate, lo hago lo fuerte que yo quiera. Aquí sí corto. No porque necesariamente tenga que cortar, Sonia. Porque podría continuar con otro. Podría continuar. Y fíjate, te lo hago por prueba. Yo quiero marcar aquí porque yo quiero que ellas vean. Mira, voy a aprovechar que está bien, bien cerca. Entonces, la marca que la profesora está haciendo es esta. Yo sí no lo tengo bien, pero creo que sí lo están viendo las televidentes. Entonces, fíjate tú, Sonia, si yo quiero, no corto el hilo. A mí me gusta cortarlo allí porque tengo una separación muy larga, entonces se me va a estar enredando el hilo. Pero fíjate tú que no es necesario. Si las amigas quieren hacerlo, lo pueden hacer tranquilamente. No corten el hilo. Lo que pasa es que para no cortar el hilo, tienen que estar teniendo la hebra muy larga. Y cuando tenemos la hebra muy larga, Sonia, se nos enreda. ¿Ok? Mira, no corto, dejo el espacio libre, vuelvo a repetir. Esto es repetitivo. Vuelvo a repetir, me voy hasta la punta y vuelvo a agarrar punta y punta. Cuando ustedes están haciendo esto, da la impresión, Sonia, que la tela está dando como que se estuviese dando una vueltecita, vamos a decirlo así. Sí, aquí hay que, amigas, les voy a decir algo, aquí vamos a hacer bien esos remates. Ok. Hay varias razones por las cuales no debemos hacerlo. Bueno. Imagínense esa funda que ya la estemos lavando y que se vayan los puntos. Que se vayan a soltar todo. Entonces, vamos a hacer bien esos remates. Muy bien, les recordamos que estamos en vivo acompañada de la profesora Gleadis Molina. Les recordamos nuestro número que estamos atendiendo en este momento, 0424-335-9925. Al regreso de la pausa vamos a responderle algunas de las preguntas que llegaron. Hacemos un corte, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.